Chicos, mirad lo que nos han enviado nuestros amigos de Popmart. La colección completa de... ¡Hack! Así, es la colección más guay que hay ahora mismo de muñacos, de los labubus. Y la vamos a abrir aquí con todos vosotros. ¡Un, dos, tres, vamos allá! Vamos a comenzar por esta cajita. Este entonces. Vamos allá. ¡Oh, qué bonito! El rosita. Y fijaros que tiene los ojitos que tienen corazones. ¡Oh, sí! Tienen corazones. ¡Qué bonito! La tarjetita. Con el nombre, que se llama Dada. Vamos a abrir la segunda cajita. Y voy a elegir esta. ¿Ese de ahí? Vale. Este de aquí. ¡Oh, qué lindo! Que tiene los ojitos durmiendo. ¡Se está durmiendo! ¡Qué lindo! ¡Qué chulo! ¡Eso es fantasma! Esto de aquí. ¡Oh, el verde! ¡Ay, el verde! ¡Es mi color favorito! ¡Qué lindo! Es que todos son lindos. ¡Me encanta! El verde es precioso. ¡Cajita número 4! ¡Siguiente cajita! ¡Esa! ¡Me van quedando menos! ¡Esta! ¡Es precioso también! ¡Ese tiene cara de gamberro, eh! ¡Penúltima cajita! ¡Eso es muy bonita! Y este sí que es. ¡Sí! ¡Ah, aquí está! ¡Jeje! ¡Jeje! Con sus ojitos cerraditos. Cara de gamberrete también. ¡La última caja! ¡Ah! Amarillito Qué color más bonito Es que mola mucho La tarjetita Preciosísimo Y ya los hemos abierto todos ¿Qué os ha parecido esta colección? A que mola Yo no sabría por cuál decidirme Me encantan todos estos labús Decidme vosotros cuál es vuestro favorito De todos los que hemos enseñado Yo uno de estos Los voy a colocar en mi bolso Y otro en mi mochila Tosho ya tiene su favorito Muchísimas gracias a Podmar Por hacernos llegar esta colección Tan preciosa de la Bubus Y nada más Un besote a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!